Yo soy Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tuve el honor y el privilegio de estudiar en la UNAM, en la Facultad de Ciencias en 1971, y estudié Biología. Mi carrera me fascinó, me encantó la Biología, las Ciencias, la Física, las Matemáticas. Era representante de los estudiantes, después participé en el Comité de Lucha. Estuve participando en momentos muy críticos de nuestro país a través de la UNAM. Así es que mi paso por la universidad también significó mi iniciación, digamos, a la vida política, a la vida social, a entender las profundas desigualdades de nuestro país. Siempre para mí la universidad ha sido un gran referente, un crisol de ideas. Y creo que la universidad es un gran lugar. Esta universidad en particular, una universidad pública, gratuita, de gran calidad. Yo diría un ejemplo para toda América Latina y para el mundo. Para mí la UNAM es una representación de México, es un mosaico de México y del potencial que tiene México hacia el futuro. Así es que ser Puma para mí es uno de los orgullos más grandes. Y en mi corazón siempre llevo nuestra gran frase de por mi raza hablará el espíritu.